Oye Santiago, te mando este mensaje, no has dejado colgado, a mi al último día no me pagaron ningún duro, a mi y a dos compañeros más, los que empezaron desde el primer día, a más había quedado con nosotros para ocho días, el resultado tres días se volaron, porque no había ningún responsable, el responsable que yo he visto era tú y no había otro, y ya está y nada más. No has utilizado todos los días que te respondían para ti, pero no has preocupado por nosotros, por nada, porque lo que hemos ayudado era nosotros, pero no era el plan que deja a la gente así colgada. Espero que lo vas a entender, porque nada más querías usar, y ha usado, y largo, como se dice aquí en España, largo. Ya no lo digo nada más, y también Santiago, te conto, el último día que no había vosotros, al día que no me pagaron, pues hubo el mejor día, de la gente en el barco, como con tambores, con órganos, flautas, música, pero el resultado era el último día, como los amigos sintieron como era una celebración del último día. Lo tomaron así, y hasta ahora me encuentro con ellos todos, y cuando nos encontramos, nos abrazamos. Y ya está.